esta es la plaza de la villa en madrid muy bien señores vamos a empezar este vídeo en su canal favorito de viajes roberto viajero blogs este es probablemente unos lugares más visitados por turistas del mundo entero que viene aquí a madrid esto es en ese momento me encuentro en el centro centro de lo que fue la ciudad de madrid en la edad media ahora es una toda la arquitectura que vamos a ver es una arquitectura medieval pero que está muy bien conservada no de hecho muchas de las construcciones pertenecen a lo como llaman aquí el ayuntamiento de madrid o sea la municipalidad de madrid algunas no se puede entrar solamente tienen por una función pero bueno me parece que pena no que tenga que ser así porque habiendo tantos otros edificios o tantos otro espacio deberían haber dejado este lugar como para que más gente también pueda no solamente conocer las fachadas sino un poquito como era adentro no me parece a mí eso es un pequeño comentario que hago yo al respecto aquí hay un punto que me ha llamado muchísimo la atención no que me dé entender como que la altura sobre el nivel del mar medio del mediterráneo en alicante es 646 metros de este poquito no 643 metros estamos a es nada para mí que yo vengo de los andes del perú para mí es nada yo no entiendo por qué es tan frío de invierno o será que me están exagerando me están engañando a la gente porque es muy frío me han dicho yo quiero yo huyo de madrid ahora que porque empieza el frío pero con 600 metros de altura mire usted o será pues probablemente eso es que estamos bastante más lejos del ecuador que el perú no sospecho que eso tiene que ver también muchísimo aquí vamos a estamos saliendo un poquito estamos en esto donde estamos cambiando la calle madrid en este que bonito y en la calle del rollo es la que está acá este es madrid mire qué bonito acá la arquitectura pero toda muy conservada no toda muy bien puesta en valor con cámaras de protección y todo el asunto todo muy moderno porque esto es un lugar turístico recuerde usted que españa es el segundo país más visitado del planeta tierra por turismo entonces ellos tienen que cuidar sus ingresos para poderles dar buena calidad de vida a sus habitantes acá hay unas esculturas modernas no que es un poquito lo que uno ve mucho en europa no hay mucha mucha antigüedad por supuesto porque son antiguos los países pero eso no significa que no le rindan homenaje también a el arte contemporáneo en diferentes partes pero visto bastante no solamente en españa no sino en otras partes de europa también es así a ver ve acá hay unas esculturas de hecho han utilizado esta plaza para algo mire usted está algo del ayuntamiento o estacionamientos al parecer tú mira tú claro estacionamientos no qué curioso imagínese usted en plena ciudad medieval en los cosas en plena ciudad medieval existe este tipo de construcciones tecnología mira que alucinante no por a veces uno cuando vive bien en ciudades por ejemplo la mía que es lima no que no se puede hacer eso porque es un momento histórico nadie hace nada nadie toca nada y todo se va derrumbando se ver el tiempo lo hace una desgracia de ahí vienen los ocupas y arruinan todo peor pero acá no pues es esa acción yo me estoy dando cuenta que bonito por acá yo me estoy dando cuenta que en realidad la diferencia entre europa y américa latina no es la educación no es el nivel cultural no 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 es la acción en latinoamérica no se hacen cosas se deja pasar las cosas por mil motivos mil motivos y en europa si la hacen las cosas es eso es una conclusión que yo como usted bien sabe yo soy muy sincero yo digo las cosas yo digo lo que pienso no sé si está bien esa pero bueno pero yo creo que es así es la acción la diferencia porque acá no la gente que vive acá no es este marciana ni vienen de otro planeta ni tienen otras cualidades no para nada es exactamente igual es exactamente igual y hay gente muy inteligente acá como también hay gente muy inteligente en latinoamérica la diferencia en la acción y para entender un poquito esto es por ejemplo reviso usted los presupuestos con los que cuentan los presidentes regionales en el perú que nunca los gastan desde que pusieron unos candados para que no puedan casar con la nueva constitución y es así y es así que cuando pasó el tema del cómic en el perú de alcaldías un montón de municipios no gastaron el presupuesto que les dieron para poder repartir la gente es falta de acción hay un tema siesta un tema prefiero dormir un tema no hago algo entonces no se avanza no se avanza muy bien señores vamos a seguir avanzando por acá no todo el mundo por acá es todos son turistas y más turistas porque yo acá hay no hay no como se dan cuenta no hay pues comercio no hay restaurante sospecho yo sospecho yo sospecho yo que la mayor cantidad de edificios que están aquí pertenecen al estado y son oficinas de ellos no sospecho yo me da la sensación no sé si serán departamentos privados o quizás algunos también son departamentos privados no lo sé pero es un área bien grande en todo caso es un área bien grande y está llenécito de puros turistas muy bien nosotros vamos a salir a la plaza por allá nosotros continuamos ahí está muy bien hemos salido a la misma plaza en el que bonito y el ayuntamiento que nos da unas ensayunas nosotros como si fueran iglesias no los latinoamericanos una iglesia pero no hay que vermos la vuelta por allá y bueno al comienzo les filmé acá los repollitos como le dicen acá decimos col que lo han puesto como una decoración por un tema de la de la época no ahorita prefieren poner eso que flores porque estamos empezando el invierno el otoño recién está empezando entonces sospecho que después ya van a poner flores porque aquí las flores se mueren en el invierno a ver ahí calle del codo mira tú esa es mi calle el codo en latinoamérica se le dice a las personas que es económica ahorrativa entonces ahí está mira la calle el codo real sociedad económica mira tú qué coincidencia matritense de amigos del país claro acá no creo que es el codo por la forma no se sospecha pero mira tú que una agencia de viajes ese sería mi negocio perfecto ahí tengo que poner mi negocio una agencia de viajes en la calle el codo viaje económicamente viaje barato mira tú qué curioso lo primero que haría es que pintaste mira se alquila un local esto ahí está la calle el codo real academia de ciencias morales y políticas de miedo ciencias morales codo hola una preguntita porque se llama el codo por la forma claro es evidente listo aclaro que él tiene una forma del brazo claro qué buena no se está aquí la han bautizado después por el codo está un poquito abandonadito esta parte podrían haber mejores porque qué curioso porque acá pasa mucha gente no porque soy muy turístico pero bueno algún motivo debe haber el mercado es así a ver vamos a ver qué están entrando venta de dulce no olor a canadá salió de adentro qué bestia calle del codo está está muy bonito con diferentes plazuelitas callecitas acá va a haber una iglesia sospecho calle del puñón rostro maño qué es eso puñón rostro esto es una iglesia no tiene toda la pinta vamos a ver puertas cerradas puertas entra por acá se entra tirar minato que curioso tirar frente a la iglesia a eso vamos a ver esto una capillita a esta gracia es una capillita es que raro no ponen tirar para entrar una iglesia no falta de respeto señores cómo es eso posible no sé si ustedes saben pero tirar en algunas partes de latinoamérica es fornicar no entonces ahí está pues pero por supuesto usted muy bien sabe que hablamos el mismo idioma pero que ha ido mutando y cambiando por qué porque el idioma está vivo lo llevamos nosotros el idioma responde a nuestros intereses no a los de un solo país no es nosotros vamos a adaptándole al asunto ahora está con mira qué bonito y vamos a seguir en acá de otra iglesia más grande me llama la atención en españa hasta ahora no hay un solo día que no entra una iglesia y no he visto a nadie como algunos países de parte latinoamérica estoy realmente sorprendido es siempre gente siempre gente es más en guadalajara méxico perdón guadalajara españa este entré y como se ha visto y había gente rezando el rosario como 20 señoras rezando el rosario mire esta iglesia que chévere redondita qué bonita qué bonita y acá está la biblioteca mira esto ya lo he filmado yo que es loco madrid no es tan grande no es tan grande madrid yo he venido por acá por otra parte por otro lado y no es tan grande madrid también que curioso y curioso yo ya firmado me pareció conocido que será una anunciatura apostólica corpo diplomático mania o sea como la embajada de del vaticano acá en madrid plaza del cordón son todas estas áreas que usted va a poder venir camino yo he hecho ese vídeo la plaga y segovia pero entre por ahí viene por otro lado por el la estación de tren de cercanías de cómo se han hecho embajadores no todo esto era ahora todo pertenece al estado no se ve que todos son organizaciones del estado en este lugar estuvieron las casas del cordón donde el secretario de felipe segundo antonio pérez vivió desde 1575 imagínense ustedes vivió y sufrió cautiverio hasta su fuga en 1585 mira toda la historia claro pues una ciudad medieval esta es la parte medieval de madrid pues ahí está el oso de oro al carras es un festival de cine no mira qué bonito todo esto es para que usted venga recorra camine pase se dé sus vueltas y aquí donde probablemente usted gaste la mayor cantidad del tiempo de su visita madrid no no me quepa la menor duda que este va a ser un lugar favorito cuando usted ven si a usted le gusta la arquitectura si a usted le gusta la historia y si usted quiere conocer los orígenes medievales la época porque en madrid es más antiguo que la época medieval acá hubo gente viviendo cientos miles de años atrás pero al menos la historia medieval está acá plasmada a través de la arquitectura casi todos son instituciones del estado de la municipalidad de acá del ayuntamiento y seguro que algunos también del país del perro y veis y de la república de la monarquía del estado y ya que hemos vuelto al mismo lugar nos hemos dado toda una muy buena vuelta para conocer un poco los alrededores y muy bien señores yo creo que hemos terminado este primer vídeo no sé qué primer vídeo este vídeo de esta parte del centro histórico de la ciudad de madrid que es un lugar que yo estoy totalmente convencido que usted desea conocer si quiere hacerlo espero yo que este vídeo le ayude a tomar la decisión de venirse a una vuelta por acá y yo estoy totalmente convencido que no se va a arrepentir una vez hecho muy bien señores vaya manera como hago publicidad turística muy bien señores entonces ahora sí me despido diciéndole lo que le digo en todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo adiós